Me vas a perdonar, que mire para atrás, que me encuentro sofocado con el humo del tabaco. Que tanto correr no puede ser bueno para este montón de huesos, que me tiemblan las canillas, porque me gritan deprisa. Y no puedo más, y no puedo más. Que subir por las paredes estará muy bien para ustedes, pero yo lo que pretendo es pararme un momento. A pedir tiempo muerto para poder coger aliento y que me lleves dando vueltas. No me empiece la mañana, ya no puedo más. Ya no puedo más. Tengo el cuerpo derrotado, el sueño hecho añicos. Tengo el alma de un matao, la mano en el bolsillo. Con los ojos como brazos, con la cara de un pescado. Con la sombra de tu cuerpo, que me han robado el camino. ¡Ah! Tengo el cuerpo derrotado, el sueño hecho añicos. Tengo el alma de un matao, la mano en el bolsillo. Con los ojos como brazos, con la cara de un pescado. Con la sombra de tu cuerpo, que me han robado el camino. Que me han robado el camino. ¿Quién me han robado el camino? ¿Quién me han robado el camino? ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto!